¡Hola gente! Ya veis, partidilla de infectado, he visto que han puesto, vaya mira de mierda, nuevas armas, según el mapa os te toca una u otra, y bueno, he visto que habían buenas armas, ¿no? Me he visto en vídeos de Youtube y tal, vale, me han jodido la racha, y bueno, he visto, me he decidido a grabar unas partidillas, a ver qué tal, ya que antes había la Bulldog nada más, o me parece que se llama así, la escopeta, y pues no he jugado infectado, ¿no? Me parecía que era una arma rolloosa, asquerosa, pero bueno, viendo que ahora han cambiado las armas, pues, me vas a probarlas, ¿qué tal? Bueno, la partida ha estado empezada por eso, a ver si he tocado un mapa un poco más pequeño, bueno, al menos me ha echado yo una rachilla con el francotillador ese, pero la mira es asquerosa, toma en todo el pecho, a ver qué arma nos toca aquí, bueno, si no me equivoco, antes me he tocado estos tres escudos son las más duales, que disparan muy lentas, pero bueno, tendría que haber tocado un subfusil o algo, se podría hacer algo bueno, ¿no? pero bueno, a ver qué hacemos con las duales, si no soy el infectado, claro, y ellos no tienen cuchillo arrojadizo, llevan una granada, si no me equivoco, pero bueno, como van cambiando, no sé yo, que habrán puesto, supongo que habrán puesto una granada, vamos, mira, que hay en el árbol escondido, vale, ya son dos, son muy cortas las partidillas, pues grabaré un par, siguen siendo dos, es que es un poco aburrido, vamos, gente, ¿dónde estáis? ando, cuatro tiros, eh, flipa, vale, vale, lo he visto, esto ya me tiraba la granada, el cabrón, necesito balas, bueno, bueno, he puesto un poquillo nervioso, pensaba que me iban a matar con la puta granada, aparte ellos corren un poco más, me parece que tienen ellos el respawn por aquí, a ver si siguen viniendo, joder, tío, creo que me van a pinchar por la espalda, tío, lo presiento, a ver si me da prestigitación o algo de esto, uy, mira, mira, ven aquí, ven aquí, aquí no llego, uy, qué susto, ahora tengo la bonificación, que se vengan vuestra mera bonificación especialista, antes de eso antes no estaba, pues bueno, munición para mí, vamos, vamos, mira como me saqué la que en el primer vídeo que suba, madre mía, sería la hostia, creo que hasta rompería el mando y todo, fíjate, no, tío, hostias, me voy a liar, hijo de puta, qué rabia, eso por decir que me he agafado, tío, su puta madre, la gente que juega así en casa, tío, para ver si son unos putos bancos, nada es que jugar así, muévete, no te quieras jugar a una puta casa escondido, formamos la hostia de las duales en este mapa, no me hubiese puesto un poco más en serio, a lo mejor se me la podría haber sacado, pero bueno, cuántos quedan quedando, míralo, ya lo he visto, está ahí en el árbol, míralo, a por ti, hostia, pues nada, no me empujáis, son normales, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dadle like, y hasta la próxima, adiós, y y ya sabéis, Gracias.